Hola, ¿qué tal? Comadritas y compas, bienvenidos a Chisme No Like, el programa número uno de la farándula digital en tiempo de pandemia, transmitiendo para ti, para entretenerte un ratito y dejar de estar viendo todas estas noticias que nos tienen agobiados. Aquí también mi güerito cabaretero, preciosito, ¿cómo está mi amor bonito? Bien, hoy estoy de Animal Print, ya que los tigres están de moda ahora, así que acá estamos para arrancar un programa fuerte hoy, con mucho contenido de farándula, también todo lo que está pasando en el mundo, ¿cómo están ustedes que están en las casas? ¿Cómo se sienten? No se vuelvan locos, no sientan miedo ni pánico porque esto va a pasar y nosotros le vamos a dar mucha energía en el día de hoy, así que relax, vamos a disfrutar los chismes, relájese, tírese en la cama, tómese algo y disfrute Chisme No Like. Oigan, comadritas y compas, ¿se acuerdan que el día de ayer Poncho de Inigris hizo fuertes declaraciones? Primeramente dijo que le había contado la tigresa que Carmen Salinas fue arrojada por ella misma desde un elevador, o sea que la tigresa se enojó, la sacó de las greñas del elevador y le pegó. Pero no solamente dijo eso, que eso a mí me impactó muchísimo, también dijo que Javier Seriani le había invitado a su cuarto cuando estuvieron en Cancún. Entonces, mi güero cabaretero, quiero que me hables al respecto. Nada, nada que aclarar, nada que nada, es una mentira de él, el tema era que él era el gay, no yo, así que mejor que él estaba desenfocando la atención. En ese momento ellos eran todos dudosos, Sergio Mayer, El Pato, eran busca fama, busca dinero, busca de todo, y eran medios como metrosexuales, hacían strippers, hacían todo el día en el gimnasio, y se decía que Poncho de Inigris era gay, o sea, el chisme era él. Entonces nosotros lo invitamos a la radio, porque yo estaba con mis productores, con mis conductores, y él vino a Cancún y le tuvimos que pagar ahí el hospedaje el fin de semana, así que ahí estuvo él. Después ya él se metió como a buscar fama con la tigresa, y recuerden que él ganó mucha prensa con todo esto, y con otras cositas más que le salieron. Ahora está muy tranquilito, se le cayeron las greñas, el pelo, ya no es un güero, es un... no sé, no sé qué tinte tiene en la cabeza, pero bueno, al final se decidió por las mujeres y se casó. Híjole, mi querido güerito, esas son fuertes declaraciones tuyas. No, pero es verdad, es verdad, eso todo el mundo lo sabe, y Poncho siempre fue de estos chiquitos que son Latin lovers, que bueno, ahí están buscando en Televisa, en Azteca, en todo, en fama, un montón de cosas. By the way, hay 12 contagiados en Televisa de los 5.000 empleados que tiene, así que... pero igual es un caos. Después vamos a hablar porque hay un negativo, y viste que siempre hay un positivo enfermo. Hoy tenemos un negativo que vamos a contar quién se recuperó del coronavirus. Oye, mi querido güerito, pero fíjate que Poncho de Inigris, yo dudo lo que estás diciendo, que sea gay, y nos dijo bien claramente... Él dijo bien claramente que la tigresa le tiró la onda y él, para poder salir del paso y no tener que tener una relación con ella, le dijo que le gustaban los hombres y ella se molestó. Pero déjame decirte que no solamente dijo que se desgreñó la tigresa Carmen Salinas, que tú le invitaste al cuarto, también dijo que la tigresa era una flatulenta. Les vamos a poner el video para recordarlo. ¿Es cierto que no viste con Diego Mazarrano? O sea, sí salí con ella dos, tres veces, fuimos a Acapulco y fuimos a varios lugares, restaurantes, así. A veces iba manejando y yo íbamos a Acapulco. Los subieron al clima y como que se empezó a venir el aroma, así. ¿De qué? Ya, pues tuve que bajar los libros. ¿Pero el aroma qué? Pues no, el aroma. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuándo tenés el aroma de la boca, de la axilla, de la colita, de qué aroma? Del pedorro, como dice Marcela. ¡Qué fuerte! Eso no se dice, los caballeros no tenemos memoria, pero yo supongo que sí, pobre, ya está grande. No sé si usaba pampers o qué, pero pañales, no sé. Pero bueno, yo no creo que se los tiraba, se le caían. ¡Ay, Javier, eres un irreverente! ¡Cómo te quiero, güerito! ¿Sabes que ya tengo unas ganas de que primeramente Dios todo esto pase para agarrarte de los cachetes, apretártelos y darte unos besitos? ¡Cómo te quiero, mi güerito cabaretero, hermoso, primoroso! ¡Oye, Elisa! Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? ¡Esto es un chisme no like! No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.